bienvenidos a todos ahora sí al parecer va a arrancar el partido entre recaí sport e isurus gaming estoy con giro con johnny y con pino vamos a estar los cuatro con este partido importantísimo que isurus tiene que ganar sí o sí va a arrancar la ronda faca que es de las cosas más importantes en tren exactamente es una de las cosas más importantes del piquear el lado que puede generar una ventaja muy muy grande pero ya vimos el primer partido que te da un poco a pensar que tanto no importa si es que tu lado tt es fuerte realmente y ahí ya se están empezando a dar los facasos el primero en caer es excluir eilor también cae no ellos se hacen aquí al final terminan quedando dos versus dos pero más todos los jugadores de isurus pierden la faca va a elegir el lado reca bueno tenemos un panorama distinto ahora en vez de empezar al lado ct los chicos de isurus van a empezar del lado terrorista a ver qué nos tienen preparados de cómo arrancar de cómo hacer un lado terror completo vaya nomás y vamos a ver un lado terror completo porque no se vio completo el lado terror de los chicos de isurus porque estoy solía les pudo concretar el partido a tiempo un 16-11 faltaron cinco rondas por verse y vamos a ver qué tienen preparado para el pista del round sabiendo que empiezan de este lado tienen que ponerle muchas más pilas y quemar una de sus cartas necesarias porque si no me equivoco de perder este partido quedan fuera los grupos que han eliminado del torneo quiero decir no si señor entonces matar a morir señor matar a morir es de reca también perdió así que también que eliminados y pierde es decir es un pistola distinto seguramente este echado por la de molotov no hay idea ser de nico dos smokes y vos querés tirar pino comentarios así filtrado durante la ronda sabés que estás en todo tu derecho y son más que exactamente algún algún algo que vos veas en el mapa en el que nosotros no captemos en el momento sabés que lo podés decir porque ya tenemos el avance rápido para el site de bebo avanzando un play por segundo otro por primera canta toda la información tiene que retroceder para el site trata de bloquearlo nabil pero nikom le ganaba el intercambio a xcuret y queda esto 4 contra 4 porque yor se lleva un doble kill dos tap en la cabeza terrible 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 se queda nikom desde segunda va a plantar ese 4 nox están empezando a pushar lo van a buscar nikomo trabaja con la peo 50 siente la valer a pesar de que no uno de sus compañeros tiene chaleco creo que no se le tiraba la peo 50 nikom que tiene el chaleco y para poder tener más efectividad con este arma va a tirarle smoke rápidamente arriba del c4 y va a pinchar de una porque tiene defuse va a intentarlo empieza a shutear nikom se queda sin mal al p50 se va a llevar al c4 lo trata de fuckear y no no lo pueden fuckear a tiempo un humo y un defuse dan el pistol romper a reca que lo tenía prácticamente perdido lo tenía perdido pero bueno hicieron las clásicas smoke defuse fuera cabina molotov por parte de los chicos de disurrus en el principio de la ronda se notaba gridera y techada fueron buenos los sentries no pudieron ocupar espacios porque el que defendió rampa abajo pudo aguantarlo bien igualmente fue un buen posplante y lamentablemente en las mods despidos es una moneda y no pudieron matarlo la reciban decidieron forzar el moneda que no cae favorable para la gente de disurrus porque pierden el pistol round ya no empiezan con el pie derecho pero vamos a ver si pueden repuntar un poco obviamente van a comprar porque al plantar ese cuatro tienen un poquito de economía incluso dos ak 47 nikom apuesta pero que 47 sin casco así que dato a tener en cuenta y si prestamos atención al setup en el site de b1 arriba del tren y el otro muy muy cerquita de la entrada de primera con tres jugadores que están uno en fondo y los otros cubriendo en posiciones de fowler york que se tiene la primera baja al final lo terminaba haciendo javi y la segunda kill también es para nabil dos por cero en la entrada del site nikom clavando mira hacia la zona de nexo no podía encontrar ninguna baja sino que perdía la vida y muy muy cerquita está soto y para molestar muchísimo a los setes intentando hacer el retake pero la atención de dos jugadores también y ahí viene el último jugador que queda vivo por parte de reca intentando ir por la zona de nexo al final no puede hacer nada de daño a la gente de reca y elige vaquear segunda ronda que va a ser para la gente de izurus pero antes sin que si haga una baja se lleve la vida de izurus de izurus escucharme de sote así que vamos a ver qué es lo que sucede van a guardar las armas a fondo y teniendo en cuenta el posicionamiento de nox se va a ir a buscarlo intenta impactar con la desert muy cerquita del head pero no conecte el disparo al final va a ser 1-1 para izurus excelente, excelente ah no, esa es técnica la pausa, no sé ser un problema, por suerte decidió forzar a izurus y lo logró en la mejor forma el setup de techada había uno pegado a la pared que no pudo ver que lo explotaron por rampa por lo que segunda y el que estaba mirando apenas vieron la flash directamente se tiró al site para responder con un smoke y en ese timing en ese tiempo salieron los de arriba mataron a su compañero y quedó solo y luego fue inmediatamente matado por parte de izurus y después a esas dos bajas rápidas sote ocupó un espacio con otro jugador y lograron generar el espacio para plantar y que sea un posplan casi imposible así que se equilibrio el nuevo partido van a forzar tiene ventaja izurus de lo que es el armamento es una ronda muy importante ya que empieza a marcar un punto de flexión si la sacan con un buen plante y con cierto margen vamos a ver qué sucede podríamos decir que en estas dos rondas a pesar de haber perdido la primera fue todo como izurus quería que salga tanto el pistol y la segunda ronda la plantearon de una forma y las cosas que plantearon y que tenían prevista lo que tenían pensado salió solamente que en el pistol realmente estuvo ese factor sorpresa del azar del defuse de smoke pero las cosas están saliendo y es una buena señal una buena señal que estén ordenados que estén en sincronía y que tengan buenos timings para empezar decide forzar finalmente de recae esports con lo que habían guardado y un poco más frost misty solamente tiene 60 chaleco con casco no le alcanzó absolutamente para nada más accurate y de las famas otras famas por parte de sis y dos ump bastantes recursos importante no hay ninguna molotov y un solo defuse así que si pueden descontar así en en largo y terminar la jugada en b el defuse va a quedar lejísimos y es otro factor importante para el post plan veía la molotov iba a llegar a accurate pero no fue a encontrar una villa atrás del humo intentando buscar una segunda baja por poco pero no alcanzaba la seseta muy 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 precisa por parte de frost misty y sis se llevaba a trabajar la de nox y nabil y no se caen en esta ronda sin filtro ruso por el humo y vuelve sin ser penalizado además de encontrar un mil veintidós que está buscando trabaja que está buscando otro player y no el que había eliminado sus compañeros recientemente a su derecha así que esta vez no salió el planteo y recaídse por hacerse con la segunda ronda si realmente fue una ronda que empezó bien por el hecho de que vieron la intención del ct que estaba adelantado cerca de medio lamentablemente cuando salieron fuera de matar al de escalera no supieron ocupar los espacios y hubo bajas a favor de los cts y después no hubo comunicación para que haya un test rápido y eso generó que los cts saquen la ventaja y termina llevándose a la ronda bueno ya estamos viviendo la ronda número 4 3 jugadores por fondo en el juego de isurus nikon ya pierde la vida versus excureth y 1962 con el ad intentando cantar información a algo de información en ese lugar está corriendo sis que elige tirar la smoke y canta completamente la información pero una vil se lleva la baja de todos modos a través del humo y todo logra impactar de forma letal al frente de su rival poniendo un 4 versus 4 parcial en el marcador y mientras tanto podemos ir viendo como rosado está adelantando hacia la zona de roja encuentro la baja al frente de sote y tres jugadores de isurus los tres jugadores de isurus ya yendo hacia la parte del site debe intentando plantar en esa parte del mapa rosado se encuentra uno al segundo segunda kill para nabil con esa desert que está completamente letal agarra el ato 47 no era 1962 quien le terminaba picando este en 100 de vida en abril el 95 pero 1962 también logró pique era un flash así que esto puede ser un factor muy muy importante más si tenemos en cuenta cómo está parado frost misty al lado del tren una buena pop flash una buena flash era desde atrás puede llegar a deshabilitarlo completamente y el otro jugador es excureth que también puede ser deshabilitado por una flash porque está cubriendo desde la zona de nexo aunque vamos a ver cómo sucede en las cosas estén al final se lleva una baja a nabil sin chaleco le golpea mucho el aim punch y va a ser 3 a 1 para el recambio un buen intento de buscar una baja profundo la consiguieron pero bueno lamentablemente no tenía mucho poder y sote está en una posición muy buena como una pedo 50 hubiese hecho una baja pero lamentablemente tiene una glock no pudieron capitalizar los espacios que generaron con esa baja y bueno ahora sí vamos a ver el bui va a ser un poco justo todos se están siguiendo un poco la expresión del partido y van a decidir sacar igualmente bastante decente bueno tenemos el bui y la mac10 en manos de sote como como nos tiene acostumbrados cuando no hay demasiado dinero y cuando hay que priorizar las latas él es el que se sacrifica y saca esa mac10 pero muchas veces la hace valer no tenemos a sote buscando información la habilitación que no afecta a yo y debemos un 3-1 normal porque están del lado de este pero sólo termina cayendo penalizado completamente por frost mystic y quedan 3 de vida se tropezaba se caía de los trenes y se moría 3 de vida tiene un mejor bui seguramente lo hubiera eliminado pero bueno tenemos el 5 contra 4 tendrían que tratar de localizarlo para que con una granada bueno no tienen granada solamente dos molotov pero si tienen a descontar con una posición con la molotov lo pueden encontrar quizás el 2 por 1 lo hacía nikon porque llega con la entrada la molotov que cae tarde va a venir doble molotov para tapar lo que viene siendo conector tienen un player infiltrado tienen que apurarse porque le estaba dando la espalda y colgaba frost mystic no sé qué pasaba nunca se movía pero por la espalda venían sus dos compañeros creo que hubo un problema con el player porque tenía la información que sus dos compañeros venían por primero y aún así quedó de espaldas quietos sin moverse a pesar de que hayan pasado todos pero es un 1 contra 2 porque tenemos en el sentido que se va a encontrar con ruso en cualquier momento sale saltando lo encuentra terrible la baja de milos sentidos que quedan 5 de vida contra aquí un rey que está en 100 es una bala en la cabeza o morir para mil mil 72 ya lo tiene espoteado aquí un rey está buscando derecha izquierda también tiene información de dónde está el secuato no sale a buscar para el fondo del site y no hay que estaba en primera lo termina encontrando la rotación de los chicos de rey que fue muy rápida y complico mucho y zuros le deja esto 4-1 complicado te digo o sea y bueno igual zote tuvo este robo esta pino ahí zote tuvo mala mala suerte porque por tener mag no lo pudo matar un poco y un poco lo dejó en 3 de vida después no entendí por qué en el techo from mystic les pasaron todos por primera y loco no se movió se quedó mirando a la molotov como que confió en los compañeros y murió de espalda o sea fue ahí esto que complicado bueno y después de uno versus uno ya el tarro tenía el 70 y en la ventaja del sonido y encima tenía gabi con 3 de vida mucho no podía ser gabi mala suerte ahí gabi si reaccionaba por ahí pero nunca había pensado que iba a estar en primera y ahora la gente de isurus en el eco intenta ponerle fichas a la zona de fondo tres jugadores en esta parte del mapa y ahora el c4 que es no sé quién le está aportando con la habilitación para que pueda pasar el jugador que se encuentre en nexo que es ni como el encargado de abrir las posibilidades para que isurus intente plantar el c4 en esta ronda número 6 y que pase al site con total seguridad sobre todo en la parte donde más fichas están poniendo repito es fondo aunque sí es picado de forma perfecta con el timing justo y necesario se lleva la vida de 1962 aunque el income por otro lado también traía y sote se lleva una baja más pero rociado desde roja está haciendo estragos con esa mp9 se lleva la vida de un jugador más de isurus y ahora y ahora también al frente de navilla aunque sote siguen parejando las cosas sote que está teniendo muy buen día con las pistols logra llevarse una baja más rescata una m4 casi casi lo llega a ver a misty que está desde el fondo como podemos ver sote ahora clavando mira si la zona de nexo mirando para la izquierda solo tenés que abrirte un poquito más sote lo terminaba viendo pero penalizaba la falta de chaleco y perdía su vida al frente de misty jugando bien isurus en un principio pero muchas situaciones en las que se encuentran en una desventaja casi que rosa lo cruel en la que no pueden hacer nada en esa situación realmente porque sí tiene mucha desventaja no sé que va a lograr plantar ese 4 sin ningún tipo de inconveniente le tienen el fuego pero se va a poder reposicionar con total tranquilidad aunque hacia donde quería ir se encontraba uno de sus rivales era rosao que agarra el m4 de su compañero y que le otorga a su equipo la ronda número 5 y ahora estaría bueno ver si pongo una pausa para más que nada bajar un poco el ritmo está medio frenético el partido está habiendo rondas muy rápidas en intención de ellos de jugar y se está forzando ese primer muy fuerte y por lo menos ya tiene un poco de información de cómo está jugando el rival igualmente el game plan lo tienen hablado pero más que nada para que no sea un partido cuesta arriba para los cts vamos a ver ahora esta ronda fue buena lamentablemente el clutch no se pudo dar pero vamos a ver si a disurrus puede encontrar una baja early que es lo principal con una up y después plantear la ronda con un poco más de tranquilidad y la verdad que fue un eco que hizo mucho daño en el siempre está bueno que aunque pierdas la ronda golpear en el banco ct y en esta ronda lo consideran hacer estuvo muy cerca nada más que nox no contó con el rodeo de ruso que se fue todo de roja hasta terror primero baja para azot esta vez sí con un AK-47 puede eliminar a Kyuret y no lo deja en 3 de vida lo deja eliminado y york también recibió bastante daño ruso cubriendo toda la parte de afuera tiene que revisar roja conector o los trenes todo tiene que revisar el solo y está bastante complicado su otro compañero estaba encargado de mirar largo mirar fondo pero ya se reposiciona y va a ayudarlo lo tiene en cabina si no estoy viendo mal mientras que juegan 2 y 2 2 en side de b y 2 en side de a va a tomar posiciones para buscar información seguramente frost mistich y se mandan para el side de a rápidamente tienen que saber sacar la información de dónde están y acá la teníamos la baja por parte de nikon me encontraba a sis queda un player más es el player ruso que está desde el side viejo está esperando desde el side la flash es bastante buena para molestarlo para sacar la visión inicial pero lo escuchaba utilizaba el sonido para escontar a navir y terminaba siendo trateado pero york llega y se lleva la vida de nikon planta en el c4 es un 3 contra 2 se suba arriba del tren arriba del side pero soté se lleva el de conectores un 2 contra 1 los van a buscar soté 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 triple kill doble para nikon 5 a 2 y surus reacciona y se lleva la segunda ronda para ellos no obviamente ah excelente la verdad que la ronda fue bien ejecutada en primero la baja en soté que mató a la p esperó primero tiró la molotov segunda esperó la molotov ocupó el espacio le tiró una flash le sacó al de primera mató al de segunda por soft hizo todo bien y después la ejecución fue perfecta tiró milas granadas solo falló la molotov de un hoste para eléctrico pero ocuparon los espacios los centros fueron a ocupar espacios adelante bueno estáis a favor ronda excelente para eso ronda muy muy buena para y suros realmente que ahora logra estabilizar un poquito más la economía 1962 y soté no tiene ningún tipo de inconveniente de cara a la siguiente ronda no se está un poquito más comprometido pero de todos modos considera una baja estaría completamente estabilizada su economía mientras que ya vemos cómo se desarrolla la ronda número 8 podemos decir que la gente de y suros intenta hacer algún tipo de táctica orientada hacia el site de b site donde también están poniendo muchas fichas los chicos de reika con dos jugadores y or y frost misty la pareja encargada de cubrir esta parte del mapa rosado que justo se asoma cuando nikon se mostraba y accurate también se deba una baja mientras que vemos como york termina de capitalizar la tercera baja para su equipo navílde contado uno pero york con un triple kill termina de cerrar la ronda favorable para la gente de reika 6 a 2 fue una tráctica de suros que mandaron uno por medio era un fake una escalera en uno medio y otra despechada lamentablemente el fake no salió porque la up estaba mirando medio muy adelante y el otro jugador de escalera también perdieron los primeros primeros choques y los de techada que fue el que el único que estaba mirando rampa abajo también ganó el primer choque imposible remontar la ronda así y lamentablemente no se dio el fake y de nuevo la balanza económica está en medio vuelta y or york está desforzado exactamente un forzado con un mino 62 que lleva un AK47 que busca romper ante la defensa de reka esport que ya lleva seis rondas están jugando bien cada vez que disurus consigue una ronda los interrumpen en la racha y la cortan a la ronda siguiente y esta vez la cortaron con bastante autoridad todo de manos de york eliminó muchos players y los dejó bastante bastante separados los juegos desarmadísimos colo que el out de ellos es accurate 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 si es muy agresivo en la ronda wii que ganó insolus antes se murió realmente por piquear segunda dos veces arriba de la molly y ahora está jugando llegó hasta y vos atrás de la smoke creo que ahí puede haber una buena ventaja le ponía una bala ahí york vengándose la ronda anterior pero lo traía rápidamente lleva a accurate y lleva una baja sote conseguía traer a frost mist y es un dos por dos la incendiaria que cae bien pero tarde entonces provoca la muerte sote que confiaba en esa molotov pero se hace un doble kill rousseau avanzando por primera todo en manos de navir uno contra tres con una seseta avanza por bahía no lo acaba de ver tiene que descontar el que está entre los trenes y no puede hacerlo pierde contra si su ump aparece rousseau siendo la clave en la ronda para reka con ese doble kill y la molotov que llevó medio segundo tarde bien bien ya es esta ronda la que viene por una cuestión de preparatoria de juego de la pausa las rondas en sí están decidiéndose en cierta forma bastante rápido está viendo como un approach muy marcado no es que un trabajo de ronda por ejemplo mandarlos a fondo que trabajen que hacen que no hacen no generan gasto de utilidad de los contrarios y vamos a ver si el próximo hoy intenta cambiar el tipo de estilo de juego porque hasta ahora está bastante frenético estuvo parejo algunas rondas pero bueno ahora igualmente una de las pistolas para tener un muy seguro en esta raíz dos bajas para york y al final nikon terminaba descontando a su compañero ahora sí descuenta un enemigo en el mismo segundo queda completamente solo uno versus cuatro lo rodean por las espaldas rousseau lo terminaba de descontar casi nada de daño en la economía de los rivales aunque algo lastima realmente porque tampoco tienen la libertad de estar tan tranquilos van a ser seis rondas de diferencia favorables a reca vamos a ver ahora de nuevo no hay ap pero va a poder hacer una ejecución o un default bastante alargado me parece raro que me pusieron pausa pero bueno vamos a ver ahora si como dijo johnny el auge de ellos es muy agresivo está buscando tiros por todos lados vamos a ver si solo puede intentar conseguir la primer baja y cuando lo hizo consiguió no hay que verla el pizan todo el juego para avanzar hacia el site de 1962 empieza a buscar el entry frag encuentra el de los trenes no lo puede cambiar tiene a rousseau también cerca akyur el que estará ligado pero se lleva un doble kill rousseau aparece nuevamente infiltrándose por el humo se lleva a sota 1962 sis annavil están planteando todas rondas rápidas explosivas y no les está funcionando eso no lamentablemente fuera de que intentaron ocho cosas distintas las que han intentado no es que han intentado lo mismo no funcionó en sí el único que funcionó en cada ronda fue un default que incluso te encontró una baja por la agresión de los ETs y después consiguieron la ronda de seguirla muy fácil con ejecución rápida pero lamentablemente no está funcionando y yo creo que sí o sí tiene que haber una pausa la próxima ronda para hacer más que nada enfriar un poco la cabeza no es un partido que se fue todavía pero lamentablemente ahora tiene dominio económico los ETs exactamente concuerdo completamente con vos Pino vendrían muy bien a una pausa ya utilizaron el último recurso que era intentar generar algún tipo de cambio de ritmo y no les terminó de funcionar primero baja para exigurate que estaba cubriendo la zona de fondo y el jugador yor estaba intentando ser agresivo también atrás de la sg en primera y se sufría bastante bastante de año 19 vida quedaba tocado queda muy muy tocado el jugador de reka y ahora a reposicionarse los chicos de disurus que tienen que estar juntos para intentar hacer algún tipo de execute en alguno de los dos sites que aparentemente va a ser por la zona de roja ni con y sote los encargados de de verse el choque en un primer momento en esta parte del mapa al final va a ser nox y con sote quienes van a mostrarse por esta parte del mapa porque son los que tienen más vida lógicamente esto te que se tiene que tirar vamos a ver cómo reacciona ruso una dos baja pero ruso que ni siquiera tiene que mover el mouse para poder asegurarlas y hasta el momento vendría a ser un flawless victory para la gente de reka que está jugando bastante bastante bien pero también se nota un poquito de falencias por parte de disurus en cuanto a una buena efectividad al final cerraba la ronda 5-0 y ahí lo pedía pino la pausa todavía por lo menos tiene bastante información viviéndolo de obviamente el lado analizando jugando partido es un 10-2 tiene mucha información como los rivales saben que van a enfrentar un rival con bastante fui todavía y ya saben que este ritmo de juego nos estuvo rindiendo a menos que hayan encontrado una baja que fue la única ronda que ganaron vamos a ver ahora si plantear un default con más presencia en fondo que es lo que no noté mucho o sea presencia heavy con dos molotov dos smokes haciendo que gasten granadas generando rotaciones que uno de la techada vaya solo o obligando a una jugada de ellos que tomen información en medio o también los molotov en escalera algo que trate de moverlo generar movimiento que gasten utilidad después si deciden por ejemplo atacar techada que no tengan buena utilidad para el retake o si deciden ir afuera que trabajen entre escalera de medio y fondo a ver si pueden generar un poquito más de impacto vamos a ver si ahora ya tiene mucho repertorio en táctica vamos a ver si cambian tipo de estilo ahora ojalá ojalá puedan puedan hacer algo al respecto porque ya sacó 10 rondas recae esports y están teniendo un lado ct muy contundente hay a wp en manos de nox necesitamos que aparezca ese wp que marque la diferencia cuando está haciendo accurate cada ronda accurate se está llevando al menos uno o dos kills iniciales al menos el entry frag lo consigue un ruso que se infiltra con mucha facilidad y ya lleva 18 bajas está siendo completamente letal ante por el tiro de accurate otra vez entry frag por parte bueno no es un entry frag sino primero baja de la ronda es para accurate el que pone la ventaja para su equipo desde el principio y se complica mucho la situación a la hora de atacar con un integrante menos tienes una persona que no va a poder cumplir un rol y vamos a ver cómo enfrenta esto y suru gaming ya que necesita llevarse estas tres rondas restantes para que no se vean obligados a tener que ganar el pistol round y depender prácticamente de eso para salvar la partida recordemos que de perder este segundo mapa no le alcanzarían los puntos en el grupo para avanzar a la siguiente etapa le queda una sola incendiaria a recaíz por la tiene frost misty pero tenemos tres humos y tres fuegos en insurus para hacer una entrada pero todavía no están planteando nada nikon cuidando que nadie adelante revisando que no avancen por primera y no avancen por roja también esperando para tirar la granada de la tira rápidamente va a generar la entrada en cualquier momento los chicos de insurus gaming tapan rápidamente fondo pero pero me iba a dar su única incendiaria para tapar esa zona donde nadie va a avanzar buen bait por parte de los chicos de insurus nabil que termina siendo traviado por ruso que está intratable y york cubriendo el 6 de verde no hay nadie linda bala mil 62 que le para un poco el carro a ruso desde roja la incendia que caía además acaba de sacar información si lo acaba de ver así es que estaba en cabina en el serio tenemos aquí que lo va a tratar de eliminar con el full auto se lo lleva otro trade rápidamente por mil 162 que es un 2 contra 2 va a plantar ese 4 porque quedan 9 segundos es un fail lo sale buscar aquí lo iba a terminar plantando y yo quiero la vida de quien ten y con mil 162 vuelve a traer por tercera vez un compañero pero york tenía toda la espalda y además el tiempo no los beneficiaba sino que los presionaba cada vez más y más y es la ronda número 11 para recae esports si lo comentó john y sote no obtiene la molotov lamentablemente hizo nuevamente el pique la p por segunda consiguió la baja y ahí ya empezó más la ronda rotó para afuera y al tener 12 test tan adelante generaron que los terres primero lean la intención de los terres que salieron por medio y ya tenía una rotación con dos jugadores en el site y otro tanto lamentablemente no se dieron los trades y el tiempo les consume el reloj vamos a ver qué es lo que sucede en esta ronda número 14 un tren que es bastante bastante dominante el lado ct a ver si los chicos de isurus logran sacar una o dos ronditas más estas últimas dos rondas podrían deber ser un factor muy muy importante para el desarrollo del mapa y para lo que resta obviamente de este lado sobre todo esta ronda se gusteaban los chicos de isurus hacían un rambus que le salía de forma perfecta y en techos ya adelantaron ya están cantando toda la información el jugador que adelantó es york y también están buscando la agresividad en la zona de ligas o te de todos modos estaba más que atento custodiando esta parte del mapa logró darse la primer kill de la ronda y york no para de avanzar por la zona de techos está cantando muchísimo muchísima información y la gente de reka está modificando su setup lo mejor posible como para el ataque de los chicos de isurus y york que ya tiene en la mira a nox que no lo vio y logró llevarse el doble kill nikom se llevaba una baja de todos modos mientras tanto pasando por la zona de fondo y or que se mueve se sabe que está para la derecha ahora nikom quedaba solo uno versus tres de todos modos no pudo hacer nada 12 a 2 hasta el momento lamentablemente los estés están variando bastante los las formas ahora llevan un push por techada lamentablemente fue la única ronda que no fue sote tuvieron esa esa buena fortuna y fuera de haber conseguido una baja lamentablemente bueno y que siguieron pujeando medio fuera que pujeron techada fue la distracción perfecta para que mientras mataba al de medio el de chá terminaba rodeando y sellaron la ronda último y tiene que meterlo y meter con todo el segundo lado para tener un buen lado la verdad que si como dice pino tenemos que hacerle todo el aguante posible chip y surpres en esta última ronda que van a hacer un cambio de ritmo para el site de benaville con un poco más de delay doble kill para la gente de reca que estaba defendiendo el site de b y yori y accurate se llevan las dos bajas tiene un incendial y tiene que fucusear segundo donde están los estudios haciendo llevarse al primer de conector llegaba perfectamente nox pero terminaba cayendo en manos de seis mil mil 62 en muy poca vida quedaba noxio por pasar arriba se fue pero la flash es excepcional para que en conjunto annaville salgan a hacer la baja dos contra dos ruso pero si yo trabaja más de la de france misty tienen que volver perfectamente vuelven para el site de a con todo el camino libre y un ruso que se había infiltrado muy bien pero si la jugada termina el site de al terminar el site de a lo dejan completamente fuera del planteamiento que él estaba generando de todas formas prefirieron jugarla lento y en vez de bajar roja y correr a plantar decidieron caminar todo 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 hasta base de terro y ahora se van a ir por conector no por fondo por fondo ok se van a ir por fondo eso puede ser un problema porque si ruso bajar bajar roja y juega desde ahí desde roja tiene el cruce a fondo y escucha si es techo la verdad que la verdad que sí a mí a mi parecer el planteo era bajar roja rápidamente pero tampoco sabían dónde estaba ruso ese es el problema no nunca tuvieron información de dónde estaba parado y bajar roja es un 50 50 que los está ahí esperando y terminen siendo descontados entonces lo van a jugar a lo seguro pero es demasiado seguro de todas formas ruso no puede ver hacia hacia fondo ya que está parado bastante defensivamente cuando escuchen que estén plantando al demostrarse el compañero va a tener que cubrir el conector entonces va a quedar mano a mano contra nox en el site nox en el site nox se termina bajando y perdiendo el intercambio porque tenía muy poca vida contra el ruso y ahí me hubiera gustado que nabil no se mostrara tanto es decir cuando cuando lo vio si sacó la información pero luego cuando se escondió para esquivar ruso nabil debería hecho lo mismo esconderse detrás del site o en school en vez de quedarse en el medio de la nada mostrado todavía con confianza pero bueno 3-2 es un lado dificilísimo dar vuelta como pistas un buen pistón recetear mentalmente un par de gritos acá entra mucho lo que es la confianza gusto de confianza que todos griten que todos se empiecen a animar ya que todavía queda ganar el pistón y saber que es más presente de ganar el pistón no perder más en el forzado y empezar ronda por ronda bueno una escalera bastante bastante larga que tiene que recorrer izurus pero como mencionaron johnny ronda a ronda esto puede llegar a ser posible vamos a ver qué es lo que sucede en la ronda número 16 la gente de izurus con una sola smoke que me da bastante bastante curiosidad saber dónde la van a utilizar está en manos de nox que también tiene el defuse así que vamos a ver qué pasa cuatro jugadores en el site de a un solo jugador en el site de bastante bastante atrás es nikom el encargo de cubrir esta parte del mapa hacia donde la gente de rica también está orientándose con la totalidad de sus jugadores con los cinco jugadores en esta parte del mapa nikom ya está preparado como para bajar del tren ya cantó toda la info de que están en esta parte del mapa quiere conseguir la primer kill de la ronda se cumplió bastante versus de york y al final ese choque termina siendo favorable para sis y para la gente de reca pasan todos los jugadores de izurus por la zona de nexo y sis doble kill para él pero nabil quiere parejar un poquito más las cosas una kill también para el 3 versus 4 nabil desde arriba de los trenes intentando cantar toda la información posible pero excurate estaba muy bien parado aunque no se también se tiene una baja antes de que sea tradeado por ruso queda sote completamente solo uno versus dos logró agarrar el defuse pero se tiene que apoderar muchísimo y va a jugar obviamente un jugador desde arriba y un jugador desde primera desde segunda apenas piquea lo descuentan 14 a 2 para el ritmo repartieron al retail lamentablemente nikom tomó una pelea bastante abierto no se puso un ángulo con un poquito de protección y al no poder instantanearle abajo lo comieron por otro lado y no tuvo espacio para recargar y una vez que pasa eso tenemos jodido sacártelo de encima los terror porque son los que te van al choque que te van a trabar lo que se posplan que fue lo que intentan lo que hicieron y lo que lograron y ahora y solo está por va casi adelante va a tener que forzar y vamos a ver si meten esos tiros con la c7 con el scout el forzado yo creo que es la última oportunidad de revertir este resultado scout en manos de nox 4 cz con chaleco frost misty con confianza avanzada pero luego se lo pensaba dos veces va avanzando nikom trata de sorprenderlo no lo encuentro en los números quedaba en 13 días decidía retroceder al parecer frost misty muy desde atrás lo vuelve a impactar gracias que la magdier saca muy poquito le sacó solamente 10 y quedó en 3 pero cortaba el mapa molestaba un poco y le avisaba que tenían presión por ahí y lloro de otra forma se infiltraba todo por esa idea está sacando toda la información está revisando todas las posiciones y no encuentra a nadie pero está dando toda la información de dónde pueden llegar a estar para los demás players frost misty se lleva una baja más es un 5 contra 2 muchos players de reka esport muy heridos pero caen todos al mismo tiempo los encuentran en simultáneo ponen el match point reka esport está más que complicado esto no es complicado acá depende va a ser todo espíritu típico corazón en este caso está en la peor situación que puede estar isurus y bueno acá es a matar a mori gente acá no hay otra que poner absolutamente todo intenta acercar el pecho para justamente remontar la partida a la espera del milagro ojalá se haga realidad y si no que isurus que cae caiga con la cabeza levantada ya empiezan a atacar hacia el site a con un ritmo bastante bastante frenético primero baja para rosado el york que también quiere hacer una más al final no logra impactar sobre no senabil si se lleva una baja 1962 también se lleva otra 3 vs 3 la situación no 3 vs 2 3 vs 1 porque gaby se iba al revés carajo y david se lleva la vida de york un poquito de esperanza increíble fue muy frenética la ronda todos los terros rollaron por el lado de flecha de skulls no fue nadie a abrirse eléctrico el c4 fue último que se abrió y eso le generó una que los terminan david mató que se abrió eléctrico y quedaron rodeados de ctes por suerte así que una buena desconfianza para los chicos de suros la verdad que si una ronda que consiguen sacar pero el dinero de reka les permite sacar a wp inclusive y 4k 47 bastante bastante recursos y es el el bui mucho más completo que el que tiene y suros viene la granada para largo la habilitación para que no se intente hacer destrozos la flash es buena sobre un solo player pero también cae una cerca de nox que tiene que retroceder rápidamente con la smoke y se cubre por si las dudas que hubiera uno mucho más cerca e intenté shutearlo donde estaba que es el player en discordia tratando de hacer el pick desde conector hacia fondo donde tendrían que dar ángulos y suros no hay ninguna parte tapada con smogs pero la flash de accurate no salía del todo bien le rebotaba mal sigo otra 5 todavía en esta ronda número 19 camino larguísimo por parte de suros tirando a través del humo todavía nadie se muestra todavía nadie se ve en el sentido dominando roja desde el principio de la ronda la flash es muy buena por parte de aquí pero menos 12 mil 9 sentidos puede encontrar cobertura con rapidez y no verse penalizado de todas formas perdía un poquedilla solamente una granada que tiraban desde arriba de la escalera tenemos azote también infiltrándose por los humos buscando información y no la encuentran y con solo en el site debe tratando de cubrir toda esta zona las dos entradas tener información tirarse hacia atrás y esperar a sus compañeros avanzando un player por segunda dos players por segunda así es con si una baja importante navíl que lo quiere tradiar no por muy poquito se le escapa hay dos players a un hit literalmente salen a buscarlo navíl que no lo puede descontar se queda sin balas tiene que recargar y cuidado porque van avanzando para el site debe ni como no sé si los alcanzó ver tienen que rotar el secuatro va llegando para el site debe es un 4 contra 4 porque navíl si finalmente consiguió la baja pero falta así saben que si generó la baja en fondo y que todavía no lo descontaron que era ruso el que caía tiene esa información al menos pero tres jugadores de reca están tomando posiciones en el site debe están ubicándose como quieren y es al p de puro aquel 1 de fe también penaliza el posicionamiento de york nikon con el humo no puede haber nada y también lo deja en 12 de vida todos los jugadores muy tocados que no son penalizados nikon se lo termina llevando sin filtras o te acaba de ver a uno que está también está de eliminar nikon se lo lleva pero eso le generaba tiempo a york para descontarlo también sis el primer player que quedaba en coma encontraba nikon de espaldas lo eliminaba 16 a 3 pierde y sur us el segundo partido de los grupos lamentablemente no puedo encerrarlo fuerte no por train tenían su gran plan supongo que fueron directamente no por ese pick ya que lo tenían fresco seguramente vieron cosas y creyeron que lo podían remontar pero lamentablemente el partido se planteó una forma que puede favorar los estés son partidos chicos lamentablemente a veces no saben lo que querés hacer y lamentablemente y es que fue mucha diferencia para reka sería bueno que reca pierda por mucho entonces debería perder mucho contra spaceholder limbles debería o sea spaceholder debería ganarle por mucho a ambos equipos a limbles y a reca y suru gana por bastante diferencia limbles y entonces puede darse un triple empate con tres puntos y que suru pase por diferencia de rolda o sea todavía no está afuera gente es verdad si yo ya hacíamos los cálculos porque quedaba 0-2 en el grupo pero pero sí tenemos que confiar en que spaceholder salga 3-0 es muy probable es verdad si spaceholder va a salir 3-0 seguro lo que hay que hacer ahora es que después o sea hay que hacer ahora como si estuvimos jugando nosotros pero hay que rezar si quieren lo que podemos hacer nosotros es rezar gente pero digo ahora lo que hay que esperar es que bueno que el próximo partido de y suru contra limbles le gane por mucho y que a su vez spaceholder le gane por mucho a reca cosa que la diferencia de ronda no sea a favor no claro que spaceholder le gane por mucho a los dos a limites a recuadores de jugar con limites a jugar porque justo tenía partido yo no me fijé ahora y suru cuánto fue esto 16 3 fue spaceholders juega a las cinco y medio contra limitless ese partido tenía que estompearlos y estompear el siguiente y el último partido de rondas y suru ese es el problema pero si es peso les hace lo mismo con los otros rivales está esa posibilidad pero no sea un partido peleado sea distinto pero la posibilidad matemática está y el último partido se jugaría de forma simultánea el disurus y el de spaceholders a las 7 y media exacto ahí tienen la información gente juegan un rato spaceholders a las 7 y media volveremos aquí por tebrekan con el último partido disurus con la esperanza aún intacta bueno depende depende de spaceholders si la esperanza sigue aún intacta tendría que ganar todos sus partidos muchas gracias a toda la cantidad de gente que está haciendo el aguante a pesar del horario a pesar que es un día de semana complicadísimo muchas gracias a pino que está quedándose acá sin dormir y va a ir a laburar sin dormir y que también llegó a su casa y vino también a hacer el aguante y los esperamos si consulta me como es el próximo a qué hora es el próximo partido perdón 7 y media de la mañana ok perfecto gente bueno me despido de todo me voy a jugar un poco de gc lo veo dos horas me voy a hacer stream así que los quiero y en dos horas vuelvo ok bueno ahí lo tienen a johnny para aguantar esas dos horitas nosotros cortamos el stream rápidamente y volvemos dentro de dos horas con el último partido de los grupos de disurus gaming de la cobertura por te brecan nos vemos en dos horas